Vamos a continuar con la siguiente noticia. Atención, Moncloa argumenta que Begoña Gómez acompaña a Sánchez en su viaje solo por necesidades de protocolo. Dice, la mujer de presidente ha compaginado su actividad privada con la asistencia a actos oficiales en Nueva York, República Dominicana o Queña, a los que ha asistido pese a no estar o tener un cargo institucional. Necesidades de protocolo. Esta es la justificación que ofrece Moncloa a los viajes de Pedro Sánchez en compañía de su mujer, Begoña Gómez, que desarrolla actividades y negocios en el sector privado y carece de cargo institucional de acuerdo a orden constitucional a nuestro país. El Ejecutivo intenta en su escrito dar respuesta a un diputado popular, Esteban González Post, al atribuir a razones externas e inmateriales la presencia de Gómez en múltiples viajes de Sánchez en el Falcon. Una contestación en la que el Gobierno vuelve a ocultar la agenda y relación completa de viajes de Begoña Gómez en compañía del presidente. Amigos, Begoña Gómez utiliza el Falcon y nadie dice para qué, señor Dalmón. O sea, Begoña Gómez, ¿qué tenía que hacer en Kenia? Aparte de sus negociantes. ¿Qué tenía que hacer en República Dominicana? Aparte de sus negociantes. ¿No puede ir Sánchez tranquilamente a ese viaje que tiene que ir ella acopada? No como, digamos, esposa del presidente, sino para hacer sus negocios. Esto es el colmo. Bueno, por supuesto, y es lo que todos nos tememos. El problema de todo esto es que está protegida. Está protegida por la ley de secretos del Estado. Es evidente, si no nos quieren dar, evidentemente, las razones, los razonamientos y la realidad de lo que está haciendo, pues la tendremos que descubrir. No queda otro remedio. Porque ellos creo que poco o ninguna razón van a dar. Ya no solo en Kenia, sino en República Dominicana o bien las veces que se haya reunido con toda la trama en conjunto. Pero aquí el problema de todos nosotros es la desasistencia que nos vemos nosotros constantemente desde el poder, desde incluso algunos tribunales, porque están maniatados y por qué no decirlo así, desde la Fiscalía, porque la Fiscalía no es nada más que el brazo armado, repito, el brazo armado que tiene el Gobierno en este momento para que ninguna de las querellas se pueda destruir. Y ahí que me voy a retrotraer al fiscal Navajas, repito, al fiscal Navajas con las querellas, las múltiples querellas que fueron más de 25, repito, más de 25, que no recordar, fueron alrededor de 30, 35 querellas con el tema de la pandemia y con el tema de las presuntas ilegalidades que se cometieron. Aquí tenemos el ejemplo de lo que representa la ilegalidad de la utilización de la Fiscalía, que antes también nos referíamos. Pero es que, claro, desde el Estado todo esto se puede hacer. Primero, utilizar la Fiscalía. Segundo, atesorar a través de la Ley de Secretos Oficiales y prescindir de cualquier tipo de respuesta referente a Begoña. Ocultar, de alguna manera, ocultar los datos referente a cuáles son los negocios. Repito, si en alguno de los casos se hubiera visto vulnerada a su derecho del honor y a su libertad de expresión, pues repito, antes lo he dicho, tendría que haber opuesto la oportuna querella por injurias o por calumnias. No lo hace porque se va a investigar. En fin, es que es más de lo mismo, más de lo mismo, todo esto ha amparado desde el poder. Antes, don Gabriel Araujo nos estaba hablando de la universidad, de cómo es posible, pero repito, cómo es posible, no, cómo es posible todo el hermano de Sánchez, el tema de Begoña, el tema de Coldo, el tema del Tito Berni, todo, todo lo que está pasando, el pacto con los independentistas. Pero, ¿cómo podemos seguir así? Bueno, esto, las necesidades de protocolo, me hace mucha gracia. ¿Por qué? ¿Qué es esto, las necesidades de protocolo? Porque la mujer de Rajoy no iba a todos los sitios, ni iba en el Fanco, ni siquiera la mujer de Zapatero, si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo. Y, bueno, esto es discrecional, quiero decir, si va la mujer, bien, pero si va con la mujer, como protocolo, o va como acompañante, o va como protagonista. El gran problema, don Jesús, es que Begoña Gómez no ha ido simplemente como protocolo, y esto es lo que, como acompañante, quiero decir, que eso es lo que afectaría al protocolo, sino que ha ido realmente como una figura activa, proactiva. Ha ido a cerrar negocios, ha ido a beneficiar a sus amiguetes, a las empresas de sus amiguetes. Entonces, ahí ya no entra el protocolo, ahí entra el código penal. Así de sencillo.